¿Debería haber un día nacional de la princesa Ana? La princesa real fue nombrada el miembro más trabajador de la familia real el año pasado con 214 compromisos. La princesa Ana, la única hija de la difunta reina Isabel II y el príncipe Felipe, a menudo es reconocida por su sólida ética de trabajo y su real sentido del deber. Pero, ¿crees que Gran Bretaña debería honrar a la princesa real con un día nacional? Vota en nuestra encuesta. Roya Nick K., editora real del Sunday Times, argumentó que un día nacional de la princesa Ana podría ayudar a Gran Bretaña a celebrar su compromiso con el voluntariado. Ella le dijo a Times Radio el 8 de marzo, sí, creo que sabes que la gente siempre dice, oh, ella es tan ignorada. ¿Por qué? La respuesta a esa pregunta es porque quiere que la pasen por alto. No quiere la atención de los medios. Le encanta seguir con lo suyo sin recibir ningún elogio. Pero lo que descubrí sobre los 14 días completos de la muerte de la reina, y lo que realmente agudizó la mente de la gente, fue el hecho de que saben que el viaje que hizo con la reina desde Balmoral a Edimburgo, el viaje que hizo con la reina desde Escocia. Después de Londres, de repente la gente decía, wow, princesa Ana, si hay una razón para eso. Y creo que llamó la atención de la gente sobre el hecho de que ella es solo un personaje tranquilo. Describiendo a Anne como la mejor reina que nunca tendremos, agregó, la admiro por no querer elogios en caso de que tengamos un día nacional de la princesa Anne, sí, y podría ser todo. Actuar como voluntario.An comenzó a trabajar para la firma a la edad de 18 años, y desde entonces ha realizado numerosos compromisos en el Reino Unido y la Commonwealth. Dedica gran parte de su tiempo a ayudar a los demás, y participa en más de 300 organizaciones benéficas, organizaciones y regimientos militares en todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.